CONGELADO No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y si ya está congelado Cuando digas esa palabra Tú me tienes de valor Si te mueves solo un poco Te tendrás de retirar Yo lo puedo decir En cualquier momento Tú debes estar muy atento Bailarás Siempre tan contento Y congelado Cuida bien detrás El equilibrio No te vayas tu dedo Y asegúrate tu tío Cuando voy a congelar GUITARRA Yo lo puedo decir En cualquier momento Tú debes estar muy atento Bailarás Siempre tan contento Y prepararte ya Yo me tengo solo un poco Bailarás Y por qué Felicito a todo el mundo Este fuego se ha acabado Tú me tienes de valor Bailarás Bailarás Felicito a todo el mundo ¡Hasta que no! 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 Pongelao Pongelao